Buenos días, yo soy Marisabel Breto Fleita, mamá de Marco Antonio Alfonso O'Reilly, preso por el 11 de junio. Él solamente tenía 19 años cuando lo cogieron, se manifestó pacíficamente y lo cogieron preso. Después empezaron a dar pases, prefirió ir a San Mar y fugarse antes de estar preso aquí en Cuba. Fue a parar a Las Bahamas, donde Las Bahamas tiene convenio con Cuba, y lo metieron preso. Cuando le quedaron peligroso de deportar, tuvo la oportunidad de fugarse. Se fugó y lo volvieron a coger. Está ahí preso, no tiene jabón para bañarse, no tiene nada para lavarse la boca. Convulsionó porque practicó eléctrico, no tiene comida. Esas personas tienen un idioma que no es el de nosotros. Ellos le dijeron que podía buscarse una tarjeta para poder comprar alimento. No tiene quien le suba a Las Bahamas, no tiene nada porque él está solo ahí en Las Bahamas. Nosotros somos de aquí de Cuba. Por favor, alguna organización que nos ayude, alguna iglesia que nos pueda ayudar. Él está pidiendo que lo manden para Cuba, pero que todo el mundo sabe que si lo mandan para Cuba, me lo van a matar. La dictadura te iba a acabar con él. Todo el mundo sabe cómo es la esposa, cómo Cuba viene a los presos políticos. Por favor, les pido que tengan misericordia de mi hijo, que los ayuden, que los protejan, que los cuiden. Que me echaron ocho meses y si en ocho meses, en una semana ya está allá, que ha convulsionado, que está duro en el piso. Que no tiene un jabón, no tiene nada, dime tú ocho meses. Por favor, él está bien asilo político. Hay quien que lo ayude, hay quien que lo apoye, para que cuando el asilo político, que me lo cuiden, que me lo protejan. Por favor, yo soy madre, y como mismo soy madre, que estoy pidiendo tanto, que estoy suplicando a quien que lo pueda ayudar, por favor, no lo desamparen. Por favor, si hay alguien en las Bahamas, alguna iglesia, algún abogado, alguna persona que pueda tener misericordia de ese niño, porque solamente él está ahí solito. Nosotros estamos aquí en Cuba, es su hermana, él y yo. Por favor, nosotros somos cubanos. Él está ahí porque él pensaba seguir y lo cogieron ahí en las Bahamas. Por favor, si hay algún abogado internacional, alguna organización, alguna iglesia, por favor, tengan piedad y misericordia. Vayan allí, él se llama Marco Antonio Alfonso Bretto, preso por el 11 de julio, solamente tiene 21 añitos. Yo no me acuerdo en qué parte de los Bahamas está, pero por favor, eso se sabe, porque eso se puede llamar y en el momento le dicen que prisión está. Lo que necesitamos es que lo ayuden, que lo apoyen, que le den algo de comer. Aquí todo el mundo sabe el hambre que pasan los presos, aquí todo el mundo sabe los problemas que pasan los presos, eso no es nuevo para nadie. Por favor, alguien internacionalmente, un abogado, alguna organización, alguna iglesia, a lo mejor cualquier vecino que esté ahí en las Bahamas, que esté escuchando esto, por favor. Yo le pido, yo le suplico de madre, como también ustedes son madres, tú un padre, por favor, que me cuiden a mis niños, que vayan allí, que le den algo. Al momento él va a decir que lo vieron porque esa alegría y ese alivio, él lo va a sentir, por favor, para que esos ocho meses que le están poniendo ahí, por favor, él les pueda pasar lo mejor que pueda. No como con riqueza, porque todo el mundo tiene problemas y tiene necesidad, pero alguien, por favor, escúcheme, yo soy su mamá, se lo suplico, ayúdenme. Gracias por todo, por favor.